hola cómo están hoy sábado ya 17 de diciembre del 2022 a ver qué sale el día de hoy y pues bienvenidos a este día de hecho ya son tardes yo creo que ya pasa de las 12 la verdad no sé ni qué hora es pero me imagino que ya pasa de las 12 este yo estoy aquí en el cuarto de mi apa este me viene por acá porque ya están haciendo mucho ruido y quería aislarme un ratito este que les iba a decir pues el día de hoy amaneció frío la verdad que sí está frío pero yo ando con con manga corta luego manga corta en un chalequito y ando en shorts y pantumplas ando en shorts y allá están mis pantumplas con calcetas hoy les digo que estoy aquí en el cuarto de mi papá esperando que se vaya el ruido y este bueno pues vamos a ver que les puedo grabar por este día por esta tarde espero que estén bien y pues bueno chicas voy de salida voy a hacer ventas voy con una señora este mi mamá está haciendo palomitas para embolsarlos ahorita que llegue y miren pues así quedó el el nacimiento pero me falta arreglar ese huequito que se ve ahí porque en la mañana hizo aire y aquí pega pues todo el aire entonces así quedó así este así quedó ahorita las noches buenas que yo había hecho y pues pues ya lo tenemos para mañana y déjenme ir porque si no se me va a hacer tarde miren qué bonito se ve con las figuritas bueno pues ya voy para la casa porque ya me tarde bien con la señora que con la que fui ahorita le mandó un regalito a mi mamá y me dio un regalito a mí y pues yo yo también ya le tenía por ahí un un obsequio pero se me olvidó llevárselo así que yo creo que en estos días se lo llevo seguimos con el calendario saben que estoy en colaboración con el canal de mi amiga el no sorpresas y más y hoy es 17 y es esta cajita ok vamos a sacar el número 17 uy es una sombra volvieron a mí estas sombras yo tenía de estas hace un buen tiempo de las l'oreal infallible y esta es la 7 7 7 no la 7 5 5 golden eni o envi algo así este qué bien una sombra ya se pone bien se pone bueno esto este asunto y bueno pues este es el lo que nos salió en el calendario de adviento del día de hoy 17 de diciembre del 2022 recuerden como les digo estoy en colaboración con el canal de elda sorpresas y más pasen a visitarla el link ya saben que está en la caja de información y bueno pues este eso fue lo que nos salió el día de hoy y saben que tengo una tentación de abrir esto es que ya quiero abrir una de estas cajitas nomás lo que no puedo es mirar porque está está cerrada con té bueno ni modo bueno nos vemos el día de mañana muchas gracias por ver por ver el blog de hoy cuídense mucho bye